Cuando la luna es vertina Y entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la luna es vertina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Que muestra gaita divina Pero al despuntar el sol Todo el sur y esa alegría El que observe bien diría Que esto es obra del creador Pero al despuntar el sol Todo el sur y esa alegría El que observe bien diría Que esto es obra del creador Cuando la luna es vertina Se oculta y llega la noche Entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la misma declina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Que muestra gaita divina Cuando la luna es vertina Se oculta y llega la noche Entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la misma declina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Que muestra gaita divina El zuleano acta ansioso Siempre le canta su lar La gaita la danza el bar Y nuestros ritmos cadenciosos El zuleano acta ansioso Siempre le canta su lar La gaita la danza el bar Y nuestros ritmos cadenciosos Cuando la luna es vertina Se oculta y llega la noche Entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la misma declina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Se muestra gaita divina Cuando la luna es vertina Se oculta y llega la noche Entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la misma declina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Se muestra gaita divina La sabia naturaleza Fuerco todo su esplendor En el zule su folclor Y otras divinas bellezas La sabia naturaleza Fuerco todo su esplendor En el zule su folclor Y otras divinas bellezas Cuando la luna es vertina Se escucha y llega la noche Entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la misma declina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Se muestra gaita divina Cuando la luna es vertina Se oculta y llega la noche Entonces se oyen voces de garganta cantarinas Cuando la misma declina Es porque de madrugada Se escucha lindas donadas Se muestra gaita divina